Que malo es querer a una mujer que sea celosa Que cuando llegues a las tres de la mañana te abra la boca Y si tu llegas mareadito con tus tragos te vuelves loca Y si vergüenza para abajo no te dice otra cosa Si tu despido se te olvida rebuscar el pantalón Es lo más seguro que te va a encontrar allí la dirección de otra Y eres hombre muerto Prepárate, prepárate Enseguida te van a dar en la chola un saltenazo Dormirás en el terrazo Digo si es que tienes suerte Porque hay doñas que son fuertes Que tiran uno a la calle Y sin lujos de detalle Te monta un tremendo caso Y a los dos días el gato se nega a saludar Pero que malo es querer a una mujer que sea celosa Que malo es querer querer así a una mujer celosa Que no confía que es bonita y que es hermosa Y se la pasa intentando cualquier otra cosa Que malo es querer querer así a una mujer celosa Niña, yo no me muero sin probar de a ti Que se la devuelve loca